México se ganó en primer lugar. Qué padre, podríamos decir, en primera instancia. Un primer lugar, por fin alcanzamos un primer lugar. Esa sería la buena, ¿no? ¿Pero? La mala. ¿En qué? Se ganó el primer lugar en la ciudad más congestionada del mundo, en donde existe el mayor tráfico de vehículos, tránsito de vehículos. ¿Estás seguro? Sí. Es una empresa holandesa que fabrica productos de tráfico y cartografía en 48 países e hizo una investigación, hizo una encuesta y empezó a determinar cuánto tiempo pasa un capitalino en el tránsito. Y te vas a espantar de los datos que tiene o que por lo menos da a conocer en torno a ello. Por lo pronto dice que el tránsito te provoca que 66% más de tiempo por viaje en comparación con lo que teníamos el año pasado. Ajá. Es decir, antes pasabas 66% menos tiempo en el tránsito. Ahora estamos casi llegando al 70% de eso. ¿Cuántas horas pasa un capitalino al año entre 219 a 227 horas anuales? ¿Qué? ¿227 horas de tu vida la pasas atrapada en el viaducto? De verdad no es querer defender o tapar el sol con un dedo el tema de la Ciudad de México, pero no sé si esté más grave que Istambul, no sé si está más grave que Moscú, de verdad no sé si esté más grave que Río de Janeiro. Según la encuesta que ellos publican en este ranking de ciudades, el primer lugar es la Ciudad de México, luego está Bangkok, luego está Tailandia y luego está Yakarta, la capital de Indonesia. También está China, Bucarest y Rumania. Bucarest en Rumania. Fíjate, no aparece ahí Moscú, no aparece Río de Janeiro, no aparece Estambul y es una... Ahora, lo que dice también, referencia, a lo mejor defendiendo un poquito esta investigación, es que el problema es que no es que la Ciudad de México sea la más poblada, sino el problema es la densidad... ¿Más coches? La densidad en cuanto al tránsito de coches que vienen de otras entidades. Y aquí se refiere a que mucha gente del Estado de México, que sí hay mucho más habitantes, se vienen hacia el Distrito Federal o hacia la Ciudad de México y eso conlleva que los que estamos aquí en la Ciudad de México, más los que vienen, provocan precisamente esta situación, un asunto de prácticamente bloqueo. Ahora, estos son los datos, como te digo, que da a conocer esta empresa que se llama TomTom, que es una empresa holandesa, pero también aquí la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad dice que los mexicanos pasamos entre 3.6 y 3.7 años a bordo de algún tipo de transporte y la tendencia va en aumento. ¿Cuánto haces a tu trabajo? ¿Yo? Sí. Una hora, 20 minutos. Una hora, 20 minutos. Creo que es poco. Es decir, somos muy pocos los privilegiados que hacemos minutos. La mayor parte de los mexicanos, sobre todo en temas de Ciudad de México, hacen de hora y media a dos horas a su trabajo. Claro. Eso significa, no tienen un vehículo, tienen que usar el transporte público. Creo que uno de los errores más graves en la Ciudad de México fue la construcción de los segundos pisos. Siempre lo he dicho. Porque los segundos pisos son para gente que tiene dinero y tiene coche. Y entonces tú puedes pagar un TAG, que por cierto no sabes ni cuánto te cobran por viaje. O sea, no hay una lectura de decir esto te cuesta 30 pesos, esto te cuesta 22 pesos. No hay un letrerito que te lo indique. Claro, claro, que te oriente por lo menos bien. Que te oriente por lo menos de cuánto te está cobrando el viaje. El sablazo. Por kilómetro, ¿no? El sablazo de cuánto es. Sobre todo si vas de Querétaro a Xochimilco, pues de cuánto es el sablazo. Pero fíjense, amigos de la República, construyen en una ciudad con más de 8 o 9 millones de habitantes. Estoy hablando ciudad, no zonas conurbadas. Sí, solamente la ciudad de México. Ahí ya nos sumamos un chorro más. Bastantes milloncitos más. En lugar de invertir en el metro, que podría ser el transporte público por excelencia, como en otras ciudades del mundo, para cualquier clase social, que así debería de ser, construyen unos segundos pisos para unos cuantos. Por cierto, con contratos que no se pueden abrir hasta dentro de 10 años para ver quién licitó, cuánto se gastó, cómo se hizo, cómo se viró y cómo se tornó. O sea, la tranza para que avanza, ¿no? Para que avancen estos. En el mando, por cierto, López Obrador y Debrard. Entonces, la pregunta es, si se gastó esa cantidad de dinero en unos segundos pisos, que hoy ya también presentan tráfico, a pesar de lo caros que son, también presentan tráfico vehicular. Sí, totalmente. Ah, ya no pueden subir motos al segundo piso, por supuesto no, pues no, pues desde aquellos que se volaron la curva, pues ya no se pueden subir motos al segundo piso. Pero tampoco debiera camiones, ¿no? Porque ya ves que también los camiones se caen. Entonces... Sí, bueno, de hecho, los camiones no deberían entrar ni siquiera en este tipo de viales, como el circuito interior, o no deberían. Yo pregunto, ahí te va. Hablamos esto de la Ciudad de México, pero ¿qué creen? Guadalajara ya está igual. Monterrey ya está igual. Querétaro ya empieza a presentar horarios pico. Puebla ya empieza a tener bronca también. ¿Qué estamos haciendo en realidad para el tránsito en general en nuestro país? Deberíamos de voltear a ver otras ciudades que es brutal el tránsito, brutal. ¿Estás hablando de tres años en el tráfico de tu vida? Casi cuatro, 3.7. O sea, ya estás casi cuatro años atrapado. Hay un video en donde tú ves un tráfico brutal vehicular, quitas los coches y por coche va una persona. Luego ponen transporte público, y entonces ya hay menos tráfico. Y luego ponen bicicletas, y entonces ya no hay tráfico. El problema es que todos queremos usar un coche por piocha. ¿Cuántos coches hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos coches podría dejar de haber si el transporte público tuviera mayor conectividad? No la tiene. Tú haces hora y veinte, ¿por qué? Pues por el tránsito, efectivamente, de la zona. Yo vengo de donde estábamos antes en imagen, entonces... ¿Es que tú hacías seis minutos allá? Para mí era maravilloso. Me pude ir hincado y llegaba. Llegaba un poco tarde, pero llegaba. Lo mismo me pasa a mi hora. Yo antes hacía la hora y media que haces, hora y veinte, diario, que es una locura. Sí. Hoy estoy a seis minutos hincada. Pero es que sí hay zonas, la verdad es que hay zonas que de verdad no comprendes el tránsito. ¿Qué pasa en esas zonas? ¿A qué me refiero? Donde termina, por ejemplo, el circuito interior y se convierte ya en Avenida Revolución, en esta zona de donde está Benjamín Franklin, de veras, el tránsito se hace eterno. Bueno, parecería que no tendría por qué suceder eso. El único problema es que hay una mala sincronización primero de los semáforos. Dos, el transporte público está en carriles centrales. Tres, hay una gran cantidad de personas en bicicleta, ciclistas. Hay una gran cantidad de motociclistas pasando por esa zona y es un cruce que además yo no sé en qué momento se les ocurrió hacer una división ahí, exactamente donde llegas a Benjamín Franklin para dar vuelta a la izquierda, hicieron un camellón que entorpece la circulación. Eso en la Ciudad de México. Pero ¿qué está entorpeciendo en Monterrey? ¿Qué está entorpeciendo en Guadalajara? Ya son varias ciudades en México que están presentando un caos vial muy importante. ¿Podrían esas ciudades, antes de presentar y ser los número uno en tráfico, poder voltear a ver lo que está sucediendo y cómo se está solucionando determinadas cuestiones en el mundo entero para poder evitar ese tráfico? Háganlo. Inviertan en esas soluciones porque al ratito van a acabar en unas broncas igualitas a las que hay en otras partes del mundo. La solución es acabar con la gran cantidad de automovilistas unitarios, ¿no? O sea, la gente que venimos en un solo coche. Eso es como tirar el agua. Que, por cierto, me encontré a la que se bañaba en 20 minutos, ¿se acuerdan? Desde la transmisión que hicimos la semana pasada. Me dijo, Fer, ya me baño en 5. Ah, le dije, qué gusto. Eso. De algo sirve. ¿Qué tal, Fernanda? Que se compre un perfume también. Gracias. Ay, Emilio. Buen día. Regresamos. Gracias. Gracias por ver el video.